Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con las misiones de los zombies de Modern Warfare 3. Con esta misión vamos a conseguir una receta que sería la de percepción letal y podremos crearla cuando queramos con un pequeño tiempo de reutilización. La misión se llama Verificación en dos pasos, pertenece al acto 3 y sería de nivel 1. Tiene varios objetivos, el primero de ellos sería completar un contrato de enviar información al servidor, luego tenemos que eliminar a 20 mercenarios durante ese contrato, mantener la salud por encima del 60% y por último ya solo vamos a extraer con las recetas que nos darán de recompensa. Para completar esta misión, que me habéis preguntado unos cuantos, que no sabéis cuál era el tipo de contrato, no te aparece como tal un contrato que diga enviar información al servidor, sino que se refiere al tipo de contrato defiende la estación terrestre. Este contrato dentro del mapa tiene un símbolo que sería como una calavera con una boina, como si fuera un boina verde. Ese es el que tenemos que buscar, se llama Defiende la Estación Terrestre, ¿vale? Porque me estabais preguntando muchos que no encontrabais ese tipo de contrato, es que no te lo pone como tal en la misión. Ese contrato más o menos lo que tendremos que hacer es activarlo, van a caer o van a aparecer tres dispositivos en la tierra, de detección sísmica o algo así se llaman, los tenemos que activar y luego vamos a activar el ordenador, que aparece siempre en el centro de los tres dispositivos. Luego tendremos que defender ese ordenador de la oleada de enemigos que van a llegar, sobre todo van a ser humanos, van a llegar algunos con escudo, en cada oleada viene al menos uno de ellos y son los que más te pueden complicar la vida, así que tirarle una sente, una perforadora o cualquier cosa que podáis utilizar para eliminarlo rápido. Ellos van a ir directo a atacar el ordenador, por eso tenemos que defenderlo, le bajas la vida muy rápido, así que te descuidas y lo dejan al 60 en un segundo. Intentad hacerlo si podéis en una zona de nivel 1 que os será muchísimo más fácil de completar ya en nivel 2 o nivel 3, pues como siempre sube bastante la dificultad y los humanos tienen bastante chetado el daño, sin importar la zona. Así que para completar esta misión que me preguntabais, tenéis que buscar el contrato de defiende la estación terrestre. La verdad es que está muy bien que nos vayan dando un poquito de plano, aunque no sean ninguno de los más importantes, no te van a dar en esta misión en la raiga ni nada de eso, pero vamos desbloqueando unos cuantos. Así que espero que esta mini guía, para la gente que no sabía qué tipo de contrato tenías que utilizar para hacer esta misión, os sirva de ayuda, dejarle un buen like como siempre para apoyar el contenido y que sigamos creciendo, suscribiros para no perderos nada de Call of Duty, vais a tener todo aquí en el canal, y como siempre yo voy a seguir jugando unas cuantas partidas y nos vemos en el próximo vídeo.